Este es el capítulo número 7 de este curso para saber cómo transmitir un culto a través de una red social, ya sea Facebook o YouTube, con el programa Streamlabs. En este capítulo vamos a aprender cómo transmitir a dos cámaras, no solamente a una, a dos. En este momento, si te fijas, yo aquí tengo ya lo que vimos en el capítulo anterior, pues no tiene nada de ciencia. Prácticamente lo que hicimos fue crear la escena, ponerle una cámara, un micrófono, un logotipo y ya. Eso fue lo que hicimos. ¿Cómo podemos agregar otra cámara? ¿Y por qué otra cámara? Ok, se los digo por experiencia. Si vas a transmitir un culto, pues lo más prudente es que una cámara esté hacia el que va a dirigir el culto. Esto en este caso puede ser el pastor y la otra cámara que vaya dirigida hacia los instrumentos. No sé, no sé si tienes esa, esa idea, esa visión, pues este tutorial es el que te va a servir. Ahora ya tenemos aquí una escena que con esta escena podemos transmitir sin ningún problema, pero cómo le podemos hacer para agregar otra cámara. Ok, es muy sencillo. Aquí simplemente podemos agregar otra escena y ponerle cámara 2. Así como lo hicimos con esta, vamos a darle aquí en el más, le vamos a poner aquí en cámara 2. Cámara 2 le ponemos hecho y si te fijas ya no nos sale nada de lo que es en fuentes, mixer y la pantalla. ¿Por qué? Porque quitamos prácticamente todo. Si mal no me equivoco, yo les comenté en los capítulos anteriores cómo agregar un iPhone a una transmisión. Si no lo has visto, aquí te dejo el video para que vayas y lo veas en este momento. Si ya lo viste, pues procedemos para agregar este celular que no vas a batallar en absoluto nada. ¿Por qué? Porque tú ya sabes cómo está este show. Aquí vamos a agregar fuentes. Aquí hay algo muy importante. Vamos a tener otra cámara, sí, pero como lo estamos agregando en otra escena, es importante que volvamos a poner el micrófono este. ¿Por qué? Si te fijas, yo aquí tengo esta escena donde se está viendo aquí en el mixer, se está escuchando el micrófono este que es con el que estoy hablando. Pero al momento de que cambio, no tengo nada. Si yo hago el cambio, vas a dejar de escucharte. Si nada más vas a utilizar un micrófono con dos cámaras, te vas a dejar de escuchar. Entonces es importante que lo agreguemos. Lo vamos a agregar igual que como lo agregamos ahorita, captura de entrada de audio, agregar fuente. Y si te fijas, aquí ya no sale como micrófono USB como lo tenemos en la otra escena, pues simplemente le damos agregar fuente. Y si te fijas, en este momento ya nos aparece aquí el micrófono y en la mixer nos aparece los decibeles de que está bien. Si hacemos el cambio de una cámara a otra, si te fijas aquí, lo que es mixer no cambia en lo absoluto. Lo único que cambia es que una tiene cámara y el otro no. Ahora, en este, en la cámara 2, como no tenemos todavía cámara, vamos a agregar una cámara. En este caso vamos a agregar la cámara de mi celular. Por ejemplo, aquí lo que hay que hacer, como les dije en los capítulos anteriores, vamos a abrir la aplicación. Primero que nada, aquí en la compu, aquí nos aparece EpoCamp. Lo vamos a abrir, como les comentaba, aparece simplemente una imagen, una ventana en blanco. Así la dejas, abres tu aplicación en el celular y vamos a darle en agregar una cámara. Así como agregamos la cámara, la GoPro, vamos a darle aquí y le vamos a dar agregar fuente. Y aquí como ya tenemos la GoPro, vamos a decirle que no queremos esa cámara. Entonces lo que vamos a hacer es agregar otra. Vamos a agregar una nueva fuente en su lugar y a esta le vamos a poner iPhone. ¿Por qué? Pues porque es la cámara del iPhone, así de simple. iPhone, agregar fuente y aquí nos da opciones. Aquí vamos a seleccionar la EpoCamp, la cámara 1. La 2 no, porque no se ve. Ah, caramba, es la 2. Bueno, ya viste que es la 2 entonces. Entonces vamos a agregar la 2 y si te fijas ahí apareció, no más que está al revés. Y está viéndose con la cámara de aquí. Se está viendo hacia allá. Entonces vamos a darle aquí en la aplicación, vamos a darle vuelta a la cámara. Y si te fijas, ya me veo yo. Lo voy a poner en esta parte de aquí para que me veas. La vamos a poner en hecho. Y vamos a, ya tú sabes cómo agregar, cómo agrandar prácticamente esta imagen. Igual que la GoPro. Ya que tenemos las dos imágenes, si te fijas, también aquí me apareció una mixer en el micrófono del iPhone. Pero en este caso no lo queremos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la GoPro. Vamos a darle en Hide y desaparece. Ahora, si cambiamos de la cámara 1 a la cámara 2, en automático. Si te fijas, esta es la cámara del celular y cámara 1 es la cámara la GoPro. Ahora ya nomás nos faltaría agregar aquí lo que es el logotipo. Puedo agregarlo igual como lo agregué ahorita, como si fuera una imagen. Pero en este caso lo que voy a hacer es darle clic al logo. Le voy a dar clic derecho. Voy a darle donde dice copiar. Y me voy a ir a la cámara 2. Y aquí simplemente le doy clic derecho y pegar referencia. Así de simple. ¡Pum! Y me aparece el logotipo. Y aquí yo lo puedo mover a donde yo quiera. En este caso lo voy a dejar en donde estaba. Y si te fijas, de esa manera es como tú puedes tener dos cámaras con un solo micrófono. ¿Sí me explico? Tienes esta cámara que es el iPhone con este micrófono que es el USB. Y en la otra escena tienes la GoPro con el micrófono USB. Así, al momento de hacer cambios, fíjate aquí donde dice mixer, el micrófono no cambia. O sea que al momento de que cambies de una imagen a otra, pues no va a pasar nada. Porque tu sonido va a estar escuchándose normal. Por eso es importante que aquí en fuentes tengas el micrófono USB tanto en una escena como en la otra. Aquí lo único que cambia es que en una está la GoPro y en la otra está el iPhone. ¿Sí? Así de simple. Es lo único que cambia. Entonces espero que te haya servido este tutorial. Obviamente si tienes más cámaras, pues puedes agregar las cámaras que tú quieras. Y las agregas así, cámara 1, cámara 2, etc. Le puedes poner toma 1, toma 2, frontal, de lado, no sé, la que tú quieras. Y por ejemplo esta que es la del iPhone. Vamos a moverla. Y digamos que yo, aquí tienes al que va a predicar en esta cámara. Y digamos que de este lado está el grupo. Entonces en la cámara 2 vamos a ponerla en un tripié de forma que se vea el grupo en esta parte de acá. ¿Me explico? Entonces por eso es importante tener dos cámaras. Pero recuerda, aunque tengas dos cámaras, el micrófono tiene que aparecer en las dos escenas. Y así es como podemos hacer una transmisión poniendo dos cámaras. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si te está gustando este tutorial te invito a que lo compartas a más gente. Pues prácticamente como dicen de la religión. Para que todos sepan cómo se puede hacer esto. Sin que tengamos ningún problema de que. Ay, es que no sé cómo y estoy batallando. Porque por eso lo hago nada más con mi celular. Para no estar así batallando con las cámaras porque no le sé. Entonces de esta manera pues ya le pueden saber un poquito más a cómo funciona todo esto. Así de simple. Espero que te guste. Soy tu amigo Pana y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Chau. 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 Chau.